Hoy nuestra población carmeleña es 100% campesina. Como alcalde electo, quiero integrarme mucho con el gobierno nacional en proyectos productivos para nuestro municipio. En eso ya estoy haciendo las gestiones con el gobierno nacional, queremos seguir avanzando. Gracias a nuestro presidente Petro, hoy está, quiere las regiones, quiere meterle mucho en la agricultura. Mi pueblo carmeleño es cafetero, cañero, lechero y esa es la propuesta que tengo para llevar una propuesta sana al Ministerio de Agricultura y al gobierno nacional.